Música Que tal amigos de Locos por el Car Audio En esta ocasión estamos haciendo este video A una Jeep que es Autodemo De JBL Vemos que aquí en la cajuela Le fabricaron Una caja acústica ventilada Para dos Subwoofers de 12 pulgadas Doble bobina De 4 ohms Que están Alimentados por un amplificador También JBL De un canal Estable hasta 1 ohm Estos son de 250 watts RMS Como pueden ver le pusieron Iluminación con LEDs Seleccionable el color El sistema de sonido Cuenta con dos amplificadores Uno está en este panel Y el otro amplificador Son cuatro canales Que alimenta las bocinas Que colocaron en las puertas Son bocinas con medida de 6 por 9 pulgadas Son bocinas con medida de 6 por 9 pulgadas Tamaño 1 din Tamaño 1 din El sistema eléctrico es el original Se mantiene con su batería original En ese sentido no tiene muchas modificaciones Porque estos componentes De JBL no consumen mucho voltaje O no requieren De mucho voltaje Así que Si los vas a integrar en tu vehículo No vas a necesitar Hacer modificaciones En cuanto al sistema eléctrico De hecho Esta Jeep La acaban de terminar Muy pronto ya La van a poder encontrar En algunos car shows Por las principales ciudades De nuestro país Para que la puedan conocer Y escuchar en persona Los dejamos con un pequeño demo Para que se den una idea De cómo se escucha Este sistema de sonido Las 왕as un mix La motivación La ventaja La ventaja deck ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!